Te está tratando de agruinar. De agruinar. De agruinar. ¿De qué? De agruinarte. De agruinarte. De agruinarte. ¿Qué es? Agruinarte. Ay, agruinarte. Tienes que oír a Derek. ¿Tú no has oído a Derek? Que está felizísimo y se le agruina. Y nunca, ¿cómo es que él dice? Y nunca me lo puedo. Lo puedo hacer cuando lo hago. Nunca lo puedo hacer. Y nunca lo puedo hacer cuando lo hago. Viene él y me lo agruina. Ah, no, pero... Pero no le doy mucho seguimiento. Ah, sí, así. Yo sí le doy mucho seguimiento a Derek. Tú verás, tú verás. Yo quiero como que llevármelo para mi casa y sentarme con él en una tarde de té. ¿Se cayó la llamada? No. Ah, ¿y el ritmo que tiene bailando? Sí. Pero un ritmazo que tiene, todo lo baila. Óyeme, el otro día publicó algo su mamá y le dijo al hermano, no es así que se dice. Pero la mamá un día le dijo, pero es que si tú no sabes algo, mejor no opines, averigua. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados con ella porque yo vi un live y a mí no me gustó como ella lo trató. Dejé de seguirla. Es verdad. Porque yo, por lo que yo vi, ella estaba abusando de ese niño y ella quiere hacerse famoso a través de él. No. Ay, qué feo eso. Soy la luna, mira, yo vi un live. Yo lo veo diferente. Yo veo como una mamá muy entregada a su hijo, un hijo que tiene problemas, que no nació... Bueno, yo lo vi. Y por esa es la razón que ella se fue a los Estados Unidos para poder dar el tratamiento al niño. Yo vi el live y yo... Mira quién está ahí. Y lo que yo vi, como ella lo trató... Ella puso cara. Ella puso cara, mira que ella puso cara. Yo la estoy esperando todavía. Estamos al aire, espérese. Baby. Espérese. Espérese, hablamos ahora. Ve por allá. Pues mira, baby, como yo vi que ella trató a ese niño, a mí yo dejé de seguirla. Porque ella le habló, porque él no quería estar delante de las cámaras. Mira, eso a mí me hizo sentir tan mal. Yo dejé de seguirla automáticamente por eso. Ah, ok. Porque ella le habló muy feo. Bueno, pasa que... Yo, a mí me... Muy feo. Qué bueno que lo mencionas. Por eso me había quedado callado. A mí me pasó igual que a ti. Ah, yo lo vi. Yo también en un momento, cuando lo descubrí, lo seguía, pero vi ciertas situaciones... Ella es la que quiere brillar. Ella es la socialite. Se involucra y yo dije, no, yo no puedo apoyar ni darle like. Aunque él lo desea, pero no siempre él tiene la disposición de hacerlo. Sí. Ese día él se sentía muy malito, porque él como que le acababan de dar su terapia y él estaba llorando. Y ella como que se molestó. Y le dijo, tú siempre me haces quedar mal. Y ella se desconectó. Entonces, ahí yo dije, espérate un momentico. Y dejé de seguirla. Porque él se sentía mal. Porque le hacen algo como que lo puyan mucho en las piernas. Sí. Ahí está viviendo que se llama... Él padece de trisomía 18. Y dice que incluso las expectativas de vida... ¿Tres cromosomas en dónde? Eran muy pocas al momento de nacer. Trisomía 18. Entonces, bueno, por eso es que siempre está sentadito. Sí, porque él no puede... Él no puede estirar los piecitos. Y los deditos, no sé si tú lo has visto. Que él parece como si él tuviera... Como cangrejo. No, cangrejo no. Esa es la gente que tiene... Artritis. Artritis reumató. No, pero si tú le ves los deditos, los deditos de él están deformados hacia la izquierda. Él los tiene así. Como la gente que tiene artritis. Me da mucha pena. Ese niño debe sufrir mucho. Me imagino que sí. Síndrome de Edward se llama. Es una forma, tú sabes, de canalizar esa situación también porque él mismo cuando tiene el deseo de compartir y de ser ocurrente y de ser divertido y de compartir con la gente también. Y es muy inteligente ese niño. Sí, muy inteligente. Y lo hace de manera muy... Espontánea. Muy espontánea tú ver, queriéndolo. A mí me... Pero de verdad que a mí me pasó en dos ocasiones con lo que dice Ámbar, tú sabes, y como que me quedé un poco como en shock. Yo no vi ese live, la verdad que no. Me quedé como un poco en shock y yo dije, ay no, pero no es así. Yo pensaba que era cuando él quería, no cuando él quería, es cuando él quiere, no es cuando a nosotros se le ocurra. Debe ser voluntario, debe ser voluntario. Esa transmisión es en vivo, tú ves, que hay que tener mucho cuidado porque normalmente como quizá en el momento tú tienes la disposición. No, pero yo vi una, esta mañana de una, mi amor, que yo quedé muerta y yo dije, pero la verdad es que la gente tiene que administrarse, tiene que pensar lo que dice. ¿Qué pasó? Porque, oye, no soy la, esas transmisiones en vivo, por eso yo no hago, porque yo me considero que soy una persona, yo soy impulsivo. Tú tienes que tener mucho cuidado, eso sí. Entonces, óyeme, tú no puedes agredir al otro, ¿cómo es que se llama esto? Tú puedes tener unos sentimientos, tú te puedes encontrar mal, tú tienes una denuncia, pero tú tienes que saber cómo la hace, particularmente sin agredir al otro, exponiendo tu punto de vista, diciendo las cosas, pero tampoco sin agredir y sin ofender a otras personas. Es que esas emociones, uno tiene que tener cuidado para hacer uso de eso. Yo no soy terapeuta, suya. Yo no soy terapeuta, suya. Sí, sí, que cuando yo. Ah, mi amor, es como tú consultas a los de Estados Unidos y de Europa. Claro, claro. No, yo no, yo no, tiene que ser con video, si no es con video, yo no puedo hacer. Claro, baby, tiene que ser. Bueno, pero por teléfono, tú quieres más, Suyla, suficiente con la voz, mi amor, ahí tú te das cuenta lo expresivo y moriquetoso que yo soy. No necesariamente tú quieres verme. Tengo que verte, tengo que verte. Que vamos para donde, ya empezó, baby, espérate. No, espérate. Ya empezó, Lea, ella llega tarde y ya empezó. Claro, porque siempre así, mi amor, espérate, antes de irnos a la pausa, dos cosas. La reina se pronunció, seguro. Estuvieron revelándose los, siguen revelándose los detalles de quienes van a estar en los musicales de Premio Soberano 2018. Ya, a ProArte y Cervecería. Baby, baby, baby. 2018. Bueno, tú sabes que yo vivo adelantado. Confirmaron que Wisin, que es parte de la ceremonia. Tan bello. ¿Y Yandel? No. No, mi amor, porque Yandel está en su casa. Ah, ya está como Chino y Nacho. ¿Cómo se va a quedar, mi amor, Nacho? Hay que quedar. Es con el enfoque uno, porque o sea que siempre hay uno de los dos. Normalmente. Que más alito del tieto. Cuando, no, 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 cuando estas separaciones es porque quizás hay uno que no, no, no tiene el deseo de seguir. Porque yo cuando escuché las declaraciones, cuando la separación de Chino y Nacho, quien se ha referido siempre a la separación ha sido Nacho. Y quien ha expuesto, óyeme, que no quería seguir con ese tren de vida, de viajar, porque entiende que le estaba quitando. Tiempo de familia. Y el tiempo a su familia, a su esposa y a sus hijos. Era él, que él no quería seguir lamentándolo mucho. En ese tren. Tomaron esa decisión, tuve de separarse. Ahora sí. Y entonces, pero en el caso también se habla de que en el caso de Wisin y Yandel no fue por esto, sino por una lucha de egos, porque empezaron a llamarlos de manera individual para hacer estas colaboraciones. Porque a mí me parecen con Chino y Nacho, de que ellos no se soportan. ¡Ay! No, 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 ellos son como chéveres. Ellos se llevan como muy mal, porque ellos ni viajan juntos. Que dice Lea que bye bye. Pero por Dios, no nos deja chismear aquí. ¿Qué dijo Lea que bye bye, baby? Que ya me voy del aire. Pero Lea, ¿qué está diciendo? Pero y con una sonrisa así de malicia y todo. Pues sí, como si Lele estaba diciendo. Por otro lado, también confirmaron que hay una información, óyeme, que no es veraz. Ajá. Dice, empezaron a circular a través de las redes sociales, después que lo habían confirmado, que Prince Royce participaría en los premios. Y sí, Edilenia publicó en sus redes sociales que sí, que Prince Royce va a estar. Eso vi, eso vi. En los premios. Por otro lado, señores, pero buen mozo el muchacho. ¿Quién? Ay, pero ustedes no vieron el nuevo manager del Liceo. No. Vamos a ver. Manager del Liceo. Un urueta, un colombiano. Ay, con esa suena. Un señor de la selección de Colombia en el recién finalizado Clásico Mundial de Béisbol 2017. Luis Felipe. Ay, esa cosa tan espectacular. Ay, pero qué bello. Es el que va a ver un atractivo, además de las muchachas en el dogao. Por fin. Gracias, señor. Era justo y necesario. Me cambio para el Diceo. Qué bueno. Bye, baby. Bye. Bye. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo te fue en el super? Tú sabes, lo usual. Full de gente, tapones, filas para pagar. Me imagino. ¿Y trajiste lo que te pedí? Aquí lo tengo. Guárdalo sin llamar mucho la atención. ¡Mami! ¿Trajiste el Ica?